La EPS Medimás reportó que durante el 2021 a la red hospitalaria del Eje Cafetero ha girado cerca de 195 mil millones de pesos hospitales y clínicas en Riseralda, Caldas y Quindío. En Medimás EPS hemos girado desde enero y hasta la fecha 195 mil millones de pesos a la república y privada que presta servicio a nuestros usuarios en nuestros departamentos. Es importante pensar que el 65% de estos recursos, es decir, cerca de 194 mil millones, han sido distribuidos en las heces de los hospitales públicos, lo que nos convierte en un aliado estratégico de la república, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad del sector y al fortalecimiento de la operación de nuestras heces y hospitales públicos. La EPS también habría realizado acuerdos por 34 mil millones de pesos que busca sanear saldos pendientes con diferentes hospitales y clínicas del Eje Cafetero. Así mismo, hemos hecho un trabajo juicioso para depurar cartera. Como resultado de esto, se han firmado acuerdos de pago por 34 mil millones de pesos, acuerdos que esperamos cumplir y terminar en el 31 de septiembre de octubre. Recientemente, nos hemos comprometido en el 30 de septiembre de octubre, ayer en el 4 de octubre, en el 3 de octubre, en el 3 de octubre de octubre, para que pase a sus dificultades. De esta forma, mostramos cómo Medimá se convierte en un pilar fundamental en la red pública y en el sector público de la salud de Greta. ¡Gracias!